hola de nuevo en esta ocasión vamos a ver la grabación del streaming del día 14 de abril y en esta ocasión lo que hice fue el muñequito de lego así que bueno una vez modelado también me lo que llevo hoy es una que ya lleva tiempo en el tablero de trello en el banco de ideas que es el muñeco de lego vamos a hacer un muñeco de lego seguramente hagamos variantes etcétera etcétera puede que incluso hagamos alguna pieza y juguemos un poco con esos elementos y bueno vamos vamos a verlo voy a comenzar aquí pues lego muñeco a ver si nos sale como en teoría no nos costará mucho hacerlo seguramente lo lleve a substance painter vale no es de quechudo de madera a ver llegó muñeco planos mira uy este esto es una maravilla pues este vamos a hacer de acuerdo lo dejo por ahí el tamaño es de bueno está bien bueno además está acotado oye esto genial lo podemos hacer lo podemos hacer con las medidas que corresponde muy bien pues voy a abrirme sketchup a ver un segundín tengo por aquí abierto uno vale ahora y pues directamente lo voy a cargar vamos a dejarlo por aquí vale y lo voy a poner así en alzado vale si 12p a ver un segundín en ventana información del modelo en ventana referencias si usar tamaño está todo bien pero 12p bueno y aquí 33ff hay medidas 1k bueno vamos a coger una medida más o menos grande como por ejemplo 3,92 y 3,92 pues será 7 con 1,84 la altura total son 3,4 centímetros dice signes arch vale pues o sea desde el suelo digamos desde aquí hasta la altura de la coronilla muy bien voy a marcar con rectas auxiliares pues desde aquí hasta aquí vale voy a hacer aquí una lista así muy bien yo voy a usar metros porque a lo mejor si trabajamos en centímetros para elementos muy pequeñitos igual nos da un poco de guerra así que pues eso luego lo podemos siempre estamos a tiempo de escalar de ahí hasta ahí son pues en lugar de 3,4 lo vamos a multiplicar por 10 por 10 por 10 34 centímetros muy bien vamos a acotar para ver que efectivamente vale 34 muy bien pues pues vamos a comenzar por ejemplo por las piernas vale esto voy a hacer aquí una lista para hacer un grupo con estos dos elementos y así poder bloquear y así vale sí y como es imagen aunque estemos dentro de un grupo se va a ver bien siempre perfecto pues bueno voy a empezar haciendo un rectángulo vale hasta ahí muy bien y esto quiero que llegue hasta ahí más o menos hasta ahí voy a llevarme aquí de otro rectángulo vale para quitar esa parte y aquí parece que el centro de de esa circunferencia pues yo creo que es ahí a ver sí ahí esta circunferencia le voy a dar un poco más en lugar de 24 le voy a dar 48 de ahí hasta ahí vale y esto podemos borrar podemos borrar y este lo voy a dejar por si acaso voy a dejar ahí un punto como testigo y esto por ahí vale aquí me muestra cuál es la sección de la pieza vale esto vendrá por ahí y por ahí vale levanto la haremos maciza y luego ya la la maciza o sea la haremos maciza y luego la huecaremos muy bien pues ah espera era lo que pone 12p porque este no llega hasta ahí o sea yo he tomado la medida hasta arriba del todo y 12p llega hasta aquí que falta el botoncito ese bueno vamos a trabajar así y luego no pasa nada porque a malas a última hora se le puede dar cualquier escala muy bien pues esto va a ser pierna lego o lego lego le lego pierna muy bien y este lo voy a copiar y ahí por ejemplo hasta ahí y esto lo podemos hacer ahí a la mitad vale si me pongo el alzado muy bien para aquí pues eso ay perdón ahí pero en cualquier momento si extruyo que extruya también la otra parte pues bueno esto lo voy a extruir hasta aquí esto lo voy a extruir hasta ahí vale me voy a pasar porque quiero conseguir esta inclinación pues desde ahí vale desde ahí esto lo voy a girar hasta ahí perfecto pues de ahí hasta ahí así pues lo vamos a hacer todo de una de ahí hasta ahí muy bien y esta última parte realmente es en vertical así muy bien entonces la otra se va haciendo igual perfecto realmente lo que voy a hacer es que le voy a cambiar el nombre le voy a llevar lego muñeco y ahora aquí dentro este sí que va a ser lego pierna así los tengo los dos correctamente colocados buenas tardes Vespi muchas gracias por unirte un día más vale ahora este lo voy a mover pues por ejemplo hasta ahí uy perdón y ahí este fuera vale esto lo voy a copiar en el sitio voy a hacer menos uno vale me pongo así y ahora lo voy a mover de ahí hasta ahí más o menos muy bien a las piernas creo que hay que quitarles ahí un bordecito no tengo yo ningún muñeco de lego con la de muñecos de lego que tenía yo antes por tener uno de consulta pues nada esto aquí en medio esto es una piececita que es la que engancha a estos dos y permite doblar y esa creo que es más o menos como esta así que vale aquí me había dejado esto muy bien c48 perfecto hasta arriba ahí muy bien vale y aquí voy a poner uy casi casi esto es nuevo de ahí hasta ahí pero esto tiene que estar dentro uy voy a copiar esto de ahí hasta ahí perdón perdón vale ahora perdón lo estaba haciendo por ya que estoy aquí también a las piernas estas les voy a dar eso así muy bien vale a ver un momentín vale pues así antes un poquito más ancho voy a poner ahí en alzado y que entre un pelín en las dos voy a copiar esos control c entro aquí pego en su sitio vale y este de ahí hasta ahí y así esto lo rebajamos ahí perfecto y así encaja ahí y ahí lo que haremos será poner también ahí aristas de control para no tener problemas con o sea para que no se aprecie todo como una misma pieza sino como piezas separadas muy bien pues ahora aquí un rectángulo y ahí hasta a ver tenemos alguna bueno hasta ahí aunque sea un poco más bajo no pasa nada vale y en este lo tenemos ahí perfecto por ejemplo por ejemplo vertex tools también me gusta mucho para extruir porque si yo quiero extruir esta arista tengo que girar extruir y volver al alzado para verlo bien en cambio si lo selecciono así directamente y uso vertex tools pues me permite directamente darle la la distancia que me interesa luego eso sí tengo que añadir la cara que que falta muy bien pues a ver un segundo vale esto también continúa con la misma inclinación pequeñita que tiene eso así que lo mejor va a ser hacer así ponernos ahí y ahora por ejemplo por aquí indicarle hasta ahí indicarle hasta ahí de forma que esto fuera y esto fuera así que sin problema y bueno voy a copiarme ahí ese trozo con esto va a ser lego c02 por no ir dándole nombre a todo vale lo pego ahí perfecto lo que pasa es que bueno esto está en un plano inclinado así que si lo quiero extruir no me va a coincidir veis como se desvía así que otra razón también por lo que me gusta más usar las herramientas de vertex tools porque lo puedo extruir según la dirección sin problema luego aquí selecciono botón derecho intersectar caras con el modelo y bueno con el modelo intersectar caras con el contexto así solo corta a este vale quitamos ahí quitamos uy hemos perdido vamos a repasar perfecto vamos a repasar perfecto vale desde que descubriste vertex tool se ve que viste con un tesoro es que está muy bien está muy bien o sea es una herramienta que es muy polivalente yo en ocasiones reconozco que abuso de la herramienta que hay cosas que no haría falta que las hiciera con vertex tools pero ya es de formación profesional vale a ver este en este sentido tiene el mismo vale y ahora aquí este hacia arriba un poco agrazado ahí bueno un poquito más abajo ahí muy bien pues ya tenemos este este también pues este otro componente pues lego c3 0.3 luego iré a esquema que aunque normalmente luego siempre cuando trabajo para mí me estoy dando vuelta que en los directos no estoy usando mucho esquema y esquema es una herramienta muy importante para llevar un buen orden en sketchup vale pues bueno esta la voy a copiar salgo aquí de los componentes y la pego la voy a subir hasta ahí perfecto y ahora por ejemplo otra vez con vertex tools como es que como tienes movimiento escala y rotación pues realmente cualquier cosa que quieras hacer prácticamente se puede hacer con la herramienta aquí parece que hay como una pequeña curvita pero bueno como al final le daremos las aristas de control no hay problema porque se redondeará un poquito vale y aquí pues eso en vertical se ve bien muy bien pues este ya ves pues sencillo lego c04 muy bien ya tenemos casi casi lo tenemos vamos con una parte que puede parecer complicada a priori que es la de el el brazo voy a hacer desde aquí pues bueno voy a trazarme por aquí a punto medio que ya lo tengo ese eje central y por aquí me va a ayudar también de esta herramienta para ponerlo ahí muy bien pues por aquí a ver así vale perdón por ahí hasta ahí muy bien pues circunferencia de ahí hasta ahí más o menos muy bien vale vamos a ver yo creo que esto vamos a intentar buscar el diámetro vale voy a intentar colocarlo porque el eje va por ahí voy a intentar buscar ahí pues serán 30 grados suena suena bien 30 grados o sea es más fácil que sean 30 grados que 27,54 vale muy bien pues esto borramos ahora en esa dirección a ver hacia allá se nos va un poquito bueno no pasa nada a ver pero aquí hay que tener cuidado porque esto es un plano inclinado lo que voy a hacer es un componente con esto voy a alinear aquí los ejes y así trabajar apoyándome en la dirección de los ejes es más sencillo muy bien ahí en esa dirección hasta ahí eje rojo eje verde muy bien esto parece que tiene que llegar que tiene que llegar que es donde cambia la la dirección y bueno pues yo creo que de punto medio hasta ahí parece voy a quitar eso ahí y este pues parece que se desvía también un poco así que vamos a intentar que sea de ahí hasta bueno esto será paralelo no llega a ser paralelo o sea lo estrecha un poco hasta ahí muy bien y ahora vale pues este eje se ha quedado fuera lo voy a meter dentro vale lo voy a girar de ahí hasta ahí pues 135 también me suena bien 135 es 90 más 45 así que este hasta ahí perpendicular de ahí a ahí bueno me voy a pasar de frenada en los dos hago así y así se se restaura la línea y bueno vamos a ver esto en teoría tiene que ser como un una forma circular así que voy a intentar dibujarme aquí un círculo como no está seguro los ejes pues bueno no me cuesta nada venir aquí y alinear los ejes vamos a ver no 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 los he alineado bien y ahí ahí vale bueno es que realmente tienen que ser así claro porque está en un plano inclinado nosotros lo que veríamos desde este punto es una una elipse pues muy bien vale y ahí hasta ahí y ahí hasta ahí vale bien bien vamos a venir a este muy bien voy a moverlo hacia aquí para llevar ahí el eje este a lo mejor es un poquito más abajo vamos a mover muy poquito así muy bien muy bien ahora esto bueno realmente aquí puedo venir sí voy a volver a alinear los ejes aquí ahí muy bien vamos a hacer la curva de ahí hasta no claro aquí nos hace falta el punto medio a ver un segundo entre tanta línea y ahí y ahí hasta ahí perfecto lo que parece es que seguramente aquí no sea redondo del todo porque se tiene que vamos antes de hacerlo así voy a probar directamente a por ejemplo extruir o copiar mejor dicho este de ahí según el eje que sería hasta ahí vale a ver un segundo lo que voy a hacer también es copiarme aquí este elemento para poder consultarlo sin porque hasta aquí es circunferencia entera pero hasta aquí como se mete ya hacia adentro está seccionada de aquí aquí es seccionada así que me me lo está marcando ahí también de hecho me está diciendo a ver de ahí hasta ahí lo tengo aquí enlazado de ahí hasta ahí ahí más o menos esa es entera y debe ser entera y ya lo que queda ya no es circunferencia entera sino que es seccionada muy bien muy bien aunque en el lateral sí que a lo mejor esto tendría vale vale vamos a hacer caso a lo que tenemos ahí de hecho con los círculos esto es lo que va a hacer para no tener que estar limpiando así manualmente todo el rato es crearme un grupo vale así y el grupo aquí y ahí hasta ahí y hasta ahí por ejemplo perfecto pues vale aquí esto tiene que llegar hasta ahí aunque en este es lo mismo vale aquí visto de frente no cambia la de ahí hasta ahí esta distancia es la misma que esta en frontal no cambia el diámetro en cambio aquí en el lateral pues esto es más estrecho que esto vale pues así lo vamos a hacer muy bien pues este lo voy a copiar perdón control c lo voy a pegar por ejemplo aquí lo voy a dejar ahí muy bien pues esto sabemos que en este tiene así vale cambio en este sentido pues vemos que se tiene que meter por lo menos hasta ahí vale y así haciendo extrapolando yo creo que podemos acabar todo voy a copiar este de ahí hasta ahí le voy a dar la inclinación que toca hombre nuevo seguidor borja gv y número muy bien muchas gracias por por seguir vale hasta ahí este para que nos cuadre bien lo voy a mover de ahí hasta ahí uy que no quiere ahí perfecto vale y este así bueno lo vamos a hacer así lo vamos a hacer así perfecto y bueno pues aquí ya hemos visto que esto tiene que ser pues un poco más ancho vamos a ver vamos en alzado alzado voy a llevarlos todos hasta aquí vale este también hasta ahí este también hasta ahí para que sean completamente tangentes y yo creo que yo creo que con esto lo tenemos vamos a ver quitamos ahí quitamos ahí lo vamos a hacer con una extensión de fredo 6 a ver antes sí primero primero haré todo y luego lo 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 recortaremos vale voy a recortarlo todo menos este trozo muy bien vale pues esto lo vamos a explotar así y de ahí hasta ahí voy a guardar que no he guardado hasta ahora y ayer ya me dio la primera sorpresa vale este es nueva carpeta 30 y esto va a ser muñeco lego o bueno sí muñeco lego muy bien entro aquí y c30 muñeco lego vale perfecto pues bueno con esos dos voy a seleccionar esta vale y ya tenemos esos sin problemas muy bien ahora en lugar de lo que voy a hacer es bueno aquí entrar voy a añadir aquí un loop vale esto es de de esta extensión que se llama quad face tools lo que hago es seleccionar una de estas aristas cruzar insert loop vale para seleccionar la parte superior esto vale y el siguiente tramo lo haremos de ahí hasta ahí o sea este va afuera este explotamos y este bueno esto también voy a explotar de ahí hasta ahí vamos a guardar antes va a ser el segundo a ver que me ponga vale bien explotar muy bien y el siguiente esto a un grupo esto vamos a eliminarlo y ahí hasta ahí va a ser el siguiente que así muy bien muy bien este invertir y orientar vale lo seccionaremos por por ahí y para esto realmente este lo voy a mover de ahí hasta ahí vale me va a hacer opa vale así con esto y a ver yo creo que con esto como no son perfiles está uno junto a otro es mejor usar esta de aquí que es como indicarle pues con hilos las direcciones de acuerdo lo que va a hacer ahora es como coserlos a lo mejor nos haría falta otra por aquí ahora veremos efectivamente así que antes de llegar ahí voy a girar esto 90 grados y de ahí hasta ahí y de ahí hasta ahí ahora y esto nos aseguramos que cuadre bien muy bien explotamos vale yo creo que vamos a asegurarnos con vertex tools que ahí efectivamente hay un vértice ahí hay otro vértice vamos bien otro vértice muy bien y otro vértice y aquí en la parte superior un vértice muy bien vamos a guardar y seleccionamos todo esto y ahora nos tendría que funcionar bien perfecto esta es la forma que que queríamos vale bueno estos idos los podemos explotar vamos a orientar y no termina no no porque no va con la dirección realmente vamos a volver hacia atrás hacia ahí y esto lo vamos a tener que orientar vale porque ahí tiene que ser tangente así que voy a crearme un grupo bueno así esto así yo creo que funcionaría mejor y ahí ahí así que voy a alinear los ejes ahí este tiene que llegar ahí este va a ser más difícil ahí haremos una trampita porque a ver 0,995 y ahora con vertex tool lo engancharemos aquí va a pasar lo mismo vamos a llegar ahí y ahí haremos ahora la trampita vale que la trampita consiste bueno primero en explotar las curvas vale y ahora con estos decirle que sean un mismo punto con estos ah pues mira me ha cajado pues si acaso lo voy a juntar que sea un mismo punto y con estos igual perfecto vamos a probar ahora vale aquí a ver como era esto ahí ahí y este es lo mismo ahí y ahí no termina de ajustar perfecto pero yo creo que ya esto con vertex tools lo podemos arreglar bien y esto no me gusta demasiado ahí voy a repetir ahí mejor ahí mejor y esto es igual ahí y ahí muy bien explotar orientar y explotar a ver muy bien vale pues bueno yo creo que vamos a explotar todo lo que tenemos es aquí vamos a guardar vale había una cara interior ahora aquí muy bien triangulamos para no tener esos disgustos perfecto un momentín ahí tenemos otra interna muy bien pues ahora lo que vamos a hacer con esta de aquí la voy a mover un poquito bueno estas intermedias voy a mostrar todos los quads y estas intermedias las podemos quitar de momento aquí y toda esa parte superior las voy a mover un poquito opa no sé si es que la selección tiene que ser así un poco ahí otro creo que si ahora por ejemplo quitamos este vale vale ahora la forma yo creo que está bastante bastante mejor muy bien aquí voy a quitar también algunos perdón voy a dejarlo así vale muy bien ponemos ahora en alzado perfecto y voy a coger esto para bueno lo voy a suavizar todo incluyendo coplanarias así y ahora vamos a hacer este corte así que esta parte perdón perdón que notaba algo vibrar voy a quitar la vibración ya está ahora sí muy bien aquí esto lo arreglaré un poco más que nada nada por manía a ver vale aquí este hasta ahí así reparamos un poco los quads porque ahora no son quads tendremos algún triángulo bueno no pasa nada no esto uy perdón hasta ahí vale aquí la idea es dejarlo lo más arreglado posible vale porque ahora digamos que es ahí que realmente si solo vamos a hacer este no pasa nada pero en general es una práctica que está bien la de intentar reducir al máximo los estos puntos medios que se quedan vale con todos estos lo que se puede hacer directamente es seleccionarlos asegurarnos que no hay nada por detrás y unirlos en uno de hecho voy a ir haciendo eso en uno ahí vale esos tres en uno vale como forman todos están todos en el mismo plano no hay nada que temer porque esta cara va a continuar siendo plana todo eso es a uno esto es a uno todo eso es a uno es porque este tipo de cosas que hay dos puntos muy cercanos esto al final acaba dando problemas si por ejemplo queremos usar sólidos al final este tipo de cositas es lo que hace que a lo mejor un sólido no sea un sólido porque si las caras son muy pequeñas no dibuja la cara y si tienes un agujero ya no es un sólido pues bueno más también esto se puede automatizar hay una herramienta de TomTom que se llama se escribe Edges Edges Tools que es para este tipo de cosas se puede establecer como un un valor por ejemplo de decir todo lo que esté a menos de 5 centímetros que se una y con eso se hace un momentín que va a sacar Split Tools bueno vamos a hacer ya que lo vamos a sacar Split Tools ahí por lo menos y ahí muy bien y ya tenemos eso aquí he pasado algo vamos a eliminar esas ahí ahí muy bien ahí se me ha quedado esta que voy a unir esta y voy a unir esta vale esto suavizamos 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 vale vale no es que tenga memoria es que gasto casi siempre los mismos no es ningún superpoder ni nada pero bueno al final cuando trabajas todos los días con el mismo programa los que usas siempre se te quedan porque son trabajos así más o menos rutinarios bueno aquí suavizaremos todo y ya está oye así estas las sacamos vale estas también las sacamos pero eso que no no es que tenga ni buena memoria ni nada de eso sino que al final la rutina la rutina no sé es como cuando sale muchas veces algún personaje por la tele aunque no sepas de dónde ha salido sabes quién es vale este vale si este lo vamos a visualizar y ahora yo creo que voy a guardar a ver si con estas aquí es una pena porque está muy junto pero a ver si nos funciona un poco un centímetro un milímetro no 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 lo que voy a hacer es este no pasa nada este lo podemos suavizar todo bueno lo dejamos así si es que tampoco tampoco hay nada no pasa nada aquí este lo único ahí sí que me interesa este esto aunque se rompa ahí no pasa nada porque él se va a ir fuera y aquí este este da igual estoy preparándolo para añadir aristas aristas de control toda esa parte detrás la igual pero aquí esto si pudiera creármelas no me deja a ver no yo creo que es por por eso vamos a probar una otra así así y así y lo voy a sacar un poquito vale y así esto ya me funciona como arista de control vale y si yo ahora cojo esto y lo suscribido a tope perdón se ve bien lo mires por donde lo mires bueno igual por ahí un poco así así yo creo que yo creo que de todo lo que hemos hecho tampoco se ve tampoco se ve demasiado lo que si me lo va a llevar hasta ahí porque lo he movido un pelín este de ahí hasta ahí algunos algunas extensiones tienen un nombre que vaya tela pues claro como cada una lo que digo yo es de su padre y de su madre las ha escrito una persona distinta pues cada uno tiene un criterio y pues tienen nombres tienen nombres mil vale esto lo voy a subir ahora un poquito muy bien y esto que tenga el mismo vale así esto si se suaviza a tope igual perfecto bueno yo me voy por satisfecho crear componente luego pues este es lo menos c 0 7 cojo s para que me sirva de eje y así puedo aplicar una simetría sin necesidad de buscar más más referencias vale vamos a hacer el tabolo muy bien y ahí hasta ahí esto va a ser un sígueme de libro porque es redondito hasta ahí hasta ahí muy bien vale aquí pues con pocos lados con por ejemplo cuatro lados no me haga falta más de ahí hasta ahí y de ahí bueno este un poco más seis lados de ahí hasta ahí para que sea igual el de abajo me hago un auxiliar y ahora le digo desde la intersección hasta ahí muy bien y aquí recorrido sígueme perfil bueno ya que estamos le voy me puedo hacer el el cuello y ya lo tenemos todo todo hecho recorrido sígueme perfil recorrido ahora sígueme perfil muy bien pues esto lo vamos a copiar aquí dentro que es donde le corresponde vamos a añadir ahí así esto va a ser lego c 8 aquí también bueno ahí le voy a añadir también estos elementos de control perfecto porque si ahora suavizamos al máximo vale hacia ahí como ese o sea se ve ahí el encuentro es más más creíble muy bien pues vamos a ver aquí en medio le voy a plantar un un punto ventana extensiones draw points vale para tener bueno aunque realmente ya no hace falta porque en la versión 2020 los centros sí que lo reconoce y se hace invisible etcétera etcétera pero bueno ahí y este ahí vale y ya lo vamos a poner a punto medio así a ver el cuerpo este le vamos a dar también esto para que ahí cuando suavecemos a tope un poquito más incluso en este incluso le podríamos dar este el de Fredo Borner a ver 5 milímetros 4 milímetros y 4 segmentos vale porque bueno abajo no es tan redondeado así que voy a quitarle este un momento lo hacemos así vale y ahora aquí le hago así para que lo vuelva a dibujar y aquí le vamos a meter pues estos de control pues 2 milímetros de forma que si ahora suavizamos esto al máximo perfecto vale va teniendo va teniendo forma este sí este va a ser de control esto yo creo que ya todos de control bueno no hemos hecho el hueco para para las a ver me voy a copiar estos dos de ahí vale y aquí me voy a dejar solamente una patita y ahí hasta ahí y esto tiene que tener esta altura vale ahora ahí pues será lo mismo vale tendrá que tener también esa altura y tiene que llegar hasta a ver aquí puede ser que esto sea que sean redondos alguno el de abajo o el de arriba vamos a buscar alguna referencia vamos a buscar en google muñeco lego ahí ahí los ponen macitos ahí es redondito a ver a buscarlo en inglés lego man lego man mira hay uno hecho en la galería 3d mira 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 aquí aquí son redonditos pero aquí solo tiene uno el de arriba no lo tiene bueno bueno de ahí a ver esto le va a dar hasta ahí de ahí hasta ahí y esto supongo que será la misma medida la voy a colocar por ejemplo ahí pero en este ahí tienes dos que llega ahí casi hasta hasta el culo voy a probar hacerlo así uno y el otro donde quepa vamos a ver no desde punto medio ahí y este mejor lo voy a bajar un poquito para que no llegue ahí ahí y aquí este otro un poquito buenas Borja que tal va por ahí no pero esto si 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 la sección va ahí pero es que el problema lo vamos a hacer como en la sección en la sección pone que hay uno y voy a dibujar uno y ya está y así hasta ahí vale lo voy a hacer hasta ahí aunque sea un poco más arriba pero más o menos a ver eh que me pasas ah es que va más arriba de por eso no me cuadra oye esto son tarjetas de visita realmente porque pone ahí por delante esto será de los de lego tú que chulo pone el nombre y por detrás el mail y el teléfono muy bien a ver eh lo que pasa es que esto es realmente está ahuecado voy a hacer primero el hueco que va a ser más fácil vale hasta ahí esto hasta ahí esto ahí ojalá sea un ninja go pues ahora miraré lo que es un ninja go y este es muy muy desactualizado de de lego yo de pequeño tenía la la comisaría de lego y oye me pasaba horas todo lo que sería de llegar hasta ahí y este está ahí vale luego le pondremos ahí los rellenos y ahora esto porque la sección era constante efectivamente de ahí hasta ahí vale esto tiene que llegar hasta ahí ahora juego con ellos de otra manera pues sí oye pero anda que no hice ahí cachivaches y tal celito 871 buenos días Alejandro saludos desde Argentina pues saludos Argentina aquí ya son tardes ¿qué hora es ahora? las 7 y 10 de la tarde aquí ya ya estábamos pensando en la cena muy bien pues ahora que ya he hecho el hueco de la sección es que viene por ahí hasta ahí y este en teoría también está hueco porque ahí está el otro agujero bueno lo vamos a dejar solo con el de abajo y ya está nos curamos muy bien aquí esto lo voy a colocar y ahí hasta ahí vale voy a intentar hacerlo por sólidos a ver si me sale y ahí hasta ahí y ahí hasta ahí esto lo vamos a hacer muy bien vale voy a guardar porque los sólidos son también muy ay no lo he copiado ahí y ahora pego en su sitio muy bien lo dicho voy a guardar que los sólidos también son traicioneros esto es algo que me ha enseñado me ha dado la experiencia de no confiar en los sólidos unión bien y ahora este y este unión perfecto ahí esto se puede visualizar esto también esto también bueno ahí ha pasado algo aquí no nos termina de coincidir sí sí aunque esté eso así no pasa nada yo no doy por valido oye muy bien pues ahora lo que vamos a hacer es aquí simplemente le voy a añadir ese corte porque vamos a hacer uy esto es del sólido ese que acabo de unir muy bien aquí esto nos va a dar problemas así que aquí lo voy a rebajar un poco así a ver si así salvamos un poco con la papeleta voy a hacer un corte así este lo suave y ahí también bueno vamos a ver vamos a probar no pues nada no en lugar de esto estoy pensando que va a ser más cómodo vamos a volver no este sí que lo quiero dejar conforme estaba ahí a ver así si quisiera coger ese no 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 ahí ahí hemos perdido alguna lista no pasa nada vale a ver esto si suaviza bien bueno nada está como por no perder mucho el tiempo o gastar mucho tiempo en esta pieza la voy a dejar así y la que sí que voy a suavizar es la de dentro y la de arriba o sea suavizar añadir las aristas de control ahí esto vamos a realizar a ver a ver hay algo raro ahí perfecto vale ahora este sí que se puede suavizar a tope este también se puede suavizar a tope y se den bien y este también se puede suavizar a tope bueno de hecho este lo que le voy a añadir son estas que añaden un poquito de curva vale así muy bien y bueno este lo voy a quitar aquí vamos a hacer en alzado voy a hacer aquí voy a coger menos lados pues por ejemplo 16 y este a ver si nos sale un subdi muy bien bueno lo voy a hacer ahí mejor en este lado que es el que se va a acabar viendo vale sí esto lo voy a hacer retroceder hasta ahí un poco más vale hasta ahí perfecto y ahí hasta ahí ahora y ahí me ha ido al de abajo vale vamos a ver cómo solucionamos esto que me he valentonado mucho por lo de bueno hacemos así y así vale vale sí perfecto juego y ahora aquí me voy a quedar solamente con esta mano lego c08 pues lego c09 la voy a copiar este lo voy a eliminar de ahí y la voy a pegar muy bien a ver esto lo voy a ir subiendo a ver a ver como lo hacemos ah no bueno claro esto lo voy a hacer simétrico para que funcione mejor muy bien pues ahora sí esto un poquito hacia arriba esto otro poquito hacia arriba esto otro poquito hacia arriba vale me quedan las puntitas pero esto es por querer hacerlo con quads vamos a hacer sin quads y va a salir mejor porque aquí tampoco es muy muy importante dice que aquí en Argentina ahora acaban de almorzar pues oye muy bien que rico también lo del almuerzo aquí depende de la parte de España en la que estés igual es una comida que se hace entre el desayuno y la hora de comer o puede ser la propia hora de comer de mediodía este grupo otro grupo muy bien ah bueno no es esto lo que me hace falta a mí sino la figura contraria esta vale y eso lo que quiera hacia allá lo que quiera hacia acá esto es un sólido y esto es otro sólido muy bien guardamos y le va a decir que quiero quitarle esto de uy no está bien colocado un segundo ahora a ver ahora este perdón reportar este de este parece que ha salido más o menos bien lo que pasa es que voy a arreglar un poco esto por lo que hemos visto también antes y ahí y ahí y así queda un poco mejor si no el corte se ve se ve muy raro esos dos están bien ahí este de ahí ahí este de ahí ahí no de hecho esto los puedo eliminar directamente no esto ahí vale la verá juntarlos aquí estos dos también vale la pregunta así pues bueno esto lo vamos a realizar así 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 también y este como en el otro me lo va a llevar también ahí muy bien y voy a guardar un momento a ver si van las avistas de control ahora en este no me deja no lo hace muy bien no me deja Y ese de ahí, muy bien, a ver, pues a ver, vamos a hacer un pequeño cambio. Y ahí está, ahí, vamos a hacerlo así. Y este también, le quitaré ahí, voy a alinearme, pues y ahí, ahí le quito ese piso. Ahora en teoría sí que tiene que ir todo esto a fin. Vale, a ver si ahora esto lo realizamos a tope. Vale, se ve bien, muy bien. Pues ahora aquí. Este lo voy a copiar. Me va a pasar. Algunas veces, no sé por qué, falta algún elemento en el corte. Así. Muy bien, pues esto lo podemos meter dentro del brazo. No son muy gordas esos manos. Vamos a hacer una media ponderada. Vale, voy a bajar esto un poco. Vale, y esto lo voy a subir otro poco. Bueno, ya tenemos ahí nuestro muñeco del brazo. Voy a bajar. Vale, al final eso lo hemos hecho cuadrado, no pasa nada. Lo único me ha quedado la espirita de los pies. No redondea. ¿Cómo vamos de tiempo? 7 y media. ¿Cómo vamos? Bien. Porque hoy en Substance Painter va a ser un momentín. Voy a intentar arreglar esto. De momento lo voy a convertir en único para no romper los originales. Y aquí lo vamos a hacer. Voy a poner así. A ver si nos deja. Ulises dice que a él le pasa igual. Cuando no está a gusto con algo, no lo puedo dejar pasar. Pues es que a mí me pasa eso. No puede que esté bien, que no sea nada, pero yo sé que está ahí y luego me atormenta. Vale, y de ahí voy a probar a hacer. Y este, bueno, vamos a explotar las curvas. Y este, como es mi estrechín, lo voy a quitar. Yo creo que así nos tendría que dejar. Voy a guardar. Voy a guardar. Sí. Será lo que decía Cristiano Ronaldo, ¿no? A ver, sí. Ahí. Uy, uy, uy. Qué maravilla. Mira, esto tiene que suavizar y dejarlo en fin. Perfecto. Ah, ahora sí, ahora sí. Ahora ya me voy contento. Y ahora este lo voy a meter aquí. Y estas dos, con la extensión de TomTom Component Replacer, pues pulso el atajo de teclado que tengo para Component Replacer y le debo que esos dos los quiero sustituir por este. Y ya lo tenemos. Y ahora sí, ahora sí. Muy bien. Vamos a eliminar basura. Todo esto, todo esto, todo esto. Aquí, una mano loca. Desbloquear ese punto. Esto lo vamos a mover aquí. Muy bien. El punto ese de arriba no pasa nada. Y lo que decía antes de esquema. Aquí, Lego Muñeco. Veis que cada uno, este de Lego Pierna va a ser Lego C01. Este Lego C02, la primera tiene mayúscula y las otras no, pues todos iguales. Vale. Este, que es ahí como el paquetillo del muñeco. Crear componente, pues esto será Lego C05. Vale. Muy bien. Y... Esa. Las manos... Bueno, vamos a enseñar. Le saco esta. Aprovechando el puntito. Menos uno. Y ahí. Y ese tiene dos grupos. Bueno, este no pasa nada. Así. Muy bien. Pues, este es nuestro muñeco. Voy a purgar. Este componente, esta extensión también está muy bien. Porque todos los componentes, materiales, estilos que no hay en el dibujo, que están en el dibujo, pero no se están usando, los eliminan. En esta ocasión, dos materiales y un componente. Y, de esta forma, vamos haciendo ligero el dibujo. Muy bien. Eh... A ver, que piense. Que... A ver. Un segundo. A ver. Ninja Go. Vamos a buscar eso de... Lego Ninja Go. A ver si es factible. Uy, uy, uy. Estos de aquí, estos yo creo que ya serán para otro día. Porque, de momento, hemos hecho el muñeco base. Pero aquí, todos llevan una máscara ahí, loca. Es que el ego, ahora mismo, es que es un universo... Estos, supongo, serán los del Ninja Go. Claro, porque esto es cuestión de hacerle también el arma. Para que no vaya el chaval por ahí indefenso. Y hacerle la máscara. Bueno. Voy a guardar. Eh... Ahora, para... Me lo va a llevar a Substance Painter, porque aún tenemos tiempo. Archivo. Exportar. Y esto, eh... Como modelo 3D. Eh... Me lo va a llevar en SketchUp. Models. Eh... Twitch. Cuarentena. No me acuerdo. No me acuerdo. Y aquí. Esto va a hacer para... Eh... Colada. Este es el formato. Vale. Aquí lo único que tenemos que activar es triangular todas las caras. No me más. No me más. No me más. Eh... Efectar. Y... Exportar. Claro, claro. El arma la añadiremos otro día. Pero hoy hemos hecho el muñeco base. Ya con esto, ya podemos... Eh... Pues... Otro día, pues... Si es el policía, ponerle la gorra. Y... Podemos ir haciendo los... Los complementos en... En sucesivos. Muy bien. Pues a ver. Eh... Me va a venir aquí. Que tengo... El lanzador este de Substance. Y... Eh... Esta semana he estado leyendo de Substance. No sé si os acordáis el día que tocaba... Que... Trabajamos un poco con Substance. Que de lo que me quejaba... Así entre comillas. Eh... Era de que... De que... Era que no había muchas opciones... A la hora de... De importar o de... Exportar las... Las mallas. Y... En la próxima versión he estado leyendo... La 2020.1. En teoría... Van a meterle caña... A... A eso. Así que... Ya veremos. Eh... Mucho mejor porque... Eh... Para trabajar con SketchUp y todo eso... Le... Le viene muy bien. Porque... Como... No tiene herramientas nativas para eso... Eh... Bueno... Tiene... Esa extensión... Una extensión llamada... Rapper... W... R... A... P... Si... Bueno... Grapper... Escrito... Y... Aunque es un poco limitada... Si que se pueden hacer cosas... De hecho... Podríamos probar un día... Hacer... Hacer algo... Vale... Desde el día del caballete... El 16... Y estamos al día... 30... Abrir... Me han oído... Me han oído... Ojalá tuviera... Ese... Ese poder de... Vale... Y aquí tenemos la figura... Y oye... Eh... Muy bien... Muy bien... Veis ahí... Lo que os decía... Vale la pena invertir en... En... En esas aristas de control... Porque luego es que... La diferencia... Si no... Esto se vería plano completamente... No... No habría ninguna... Pero así... Con la chorradita esta... Pues oye... Muy bien... Lo que me voy a hacer ahora... Una vez ya me he exportado este... Es aquí... Eh... Creo que era así... Voy a darle materiales... No... A todo... A ver... Ay... Esto lo he hecho todo uno... Voy a repetirlo... Voy a repetirlo... Voy a repetir el proceso... Vale... Eh... Este... Archivo... Exportar... Modelo 3D... Es para no llevarnos luego... Sí... Sí... Vale... Y ahora uno... He pintado... Vale... Y ahora el amarillo este... Vale... El muñeco de lego más típico... Eje... Del mundo... Y ahora este... Archivo... Exportar... Modelo 3D... Y esto lo voy a llamar como... Muñeco lego... Barra baja... M... Para indicarle que tiene materiales... Muy bien... Nos volvemos aquí... Voy a volver a repetir esto... Nuevo... Aquí abrir... Ok... Descartar este... Muy bien... Ahí lo tenemos... Se ve... Igual que se veía antes... Así que... Todo va bien... Y bueno... Ahora... Aquí en texture... Set settings... Aquí lo primero que hacíamos era el vaciado... Que es como... Un cálculo de las sombras propias... Y le voy a añadir... Eh... Aquí... En... Otras... Mallas que puedes poner para hacer el vacio... El del material... Bueno... Aquí lo único que hacía... Era... En todos estos... Habíamos cuantos que... Hiciera el vacio por... Eh... Por malla... No todos juntos... Sino... Que la mano hiciera el vacio solo de la mano... Que la cabeza solo hiciera el vacio de la cabeza... Etcétera... Etcétera... Less name... Curvatura... Bien... Y thickness... También... Muy bien... A baquear... A ver... Que no nos... Pete... Ah... Está tardando mucho... Para la poca geometría que hay... Uy... Es que las normales... Y todo eso se ve... Es... Es una maravilla... Con la tontería esta de... De las aristas de control... Es que se ve... Se ve muy bien... A ver... Oye... Ahí... Me salta en el chat... Eh... Somos... Somos unos cuantos... Oye... Que bien... Pues eso... Ahí... Ya que estamos con Substance Painter... Hay... Un programa parecido... De... De... Que lo ha comprado Epic... Bueno... Lo compró ya hace... Hace tiempo... Que... Es gratuito... Que es el Pixel Mixer... Me parece... Nunca lo he llegado a probar a fondo... Pero... Id... No... No lo ha hecho bien esto... Ha mezclado... Vamos a volver a hacer el Bake... Pero... Solamente de... Id... No sé por qué se hace... No de los colores... Es por algo... Voy a darle a Random... Eh... ¿Crees que si tengo Substance Painter 2019 valdrá la pena comprar el 2020? No te sé decir... Ay... Que colores más feos... Me saca esto... Tú... Bueno... Ah... Vamos a ver... Igual me ha dejado algún paso o algo... Pero yo creo que está todo bien... Vamos a ver... Hombre... Yo lo que... Lo que hago siempre... Eh... Renderiza... Que pregunta por si vale la pena comprarlo... Es... Eh... Para el Black Friday... Eh... Compro... Un año de... De... De mantenimiento... Eh... Me sale por la mitad... Me sale a lo mejor por... Eh... No sé si son... Cuarenta y largo... O... Pon que sean cincuenta dólares... Y... Tengo todo el año siguiente... De... De... De actualizaciones... Así que... Da igual el programa que... Que salga... O sea... Si salen las versiones que salgan... Que durante ese año... Lo tienes todo cubierto... Pero ojo... No es la suscripción... Eh... Yo... En su día compré la licencia... Eh... Eh... Permanente... Por así llamarla... Y... Ahora lo que voy renovando... Es el... El... El mantenimiento... Muy bien... Vamos a buscar aquí... Plástico... A ver... Este... Muy bien... Y... Aquí... Selección de color... Es que no... No... No lo he hecho bien... Porque ha mezclado... ¿Veis que ha mezclado ahí...? Vamos a volver a hacer el vaqueo... Porque... Esto no está claro... issions... No... En un desinterno... No... Y... Espera... Mira que rápido lo he encontrado, vale, vale, ahora aquí, ahí sí, con selección de color, y ahora es decir que coja S, coja S, que coja S, vale, a este le vamos a dar un color pues tirando a rojo. Vale, en Rowness podemos ponerle algo así, vale, el brillo, que sea, si le vamos a dar ya es más espejo, así pues un poco más, así a lo mejor. Muy bien, pues esto va a ser cuerpo, tronco. Vale, voy a copiarme este, control D, vale, sí, me acuerdo, y esto va a ser piernas. Y aquí, en color, en selección de color, le voy a decir que en lugar de eso, escoja esto, esto, este, este, y S. Uy, perdón, y S, muy bien, y que en lugar de rojo, este se llama, es un azul, así, vale, y tiene los mismos criterios de brillo, etc, etc, muy bien. Y voy a hacer una copia, este se va a llamar, pues por ejemplo, carne, o extremidades, y, a ver, a ver, aquí, en selección de color, o que coja este, que coja este, que coja este, que coja este, que coja S, y la cabeza. Ahí, espera. Ahí, muy bien. Y esto va a ser, pues, tirando a amarillo, así. Mejor muy, muy limón, un poco más. Ah, sí. Voy a guardar, porque también, el sustance es muy propicio a darte alegrías. Luego, man. Vale, muy bien. Y, a mí siempre me gusta ponerle ahí, como desgastado. Esto lo voy a llamar, des... desgaste. Aquí vamos a meterle... Algo oscuro. A esto, insisto, puede parecer complicado la primera vez, pero es que luego siempre, igual, este tipo de suciedad que añado. Añado una máscara negra, y en la máscara negra, un fill. Y dentro del fill, a seleccionar aquí, pues por ejemplo, Scratch. Que es arañazo. Vale, y así le damos un poco de tal. Como veis que ahí, corta en seco, para evitar esto, el tipo de proyección, le digo que sea triplanar. Vale, y ahora es más... Este es un poco más grande. No, no. Así. Vale. Lo que pasa es que ahora mismo, todas esas... Todos esos arañazos son planos. Si queremos darle un poco de volumen, voy a ir aquí al material propio. Aquí voy a bajar a la parte de altura. Y aquí, así, son hacia afuera. Y así, son hacia adentro. Pues lo vamos a dejar así, un poquito, hacia adentro. Un poco más, pero... Tres. Bien. Si nos interesa a lo mejor, para que no parezca tan sucio, porque la suciedad la podemos añadir aparte, podemos desactivar el color. Vale. Así es más, pues, un poco de desgaste. O, le podemos dar también color. Vale. Y el color... Aquí, en el color... Perdón, perdón. Aquí, en el color, bajarle un poco la transparencia. Así. Vale. De que sea más un poco de roña en las hendiduras, más que de arriba a abajo. Muy bien. Y esto va a ser arañazos. Y ahora voy a hacer una copia. Que va a ser suciedad. Bueno, no lo dice, si le voy a hacer los ojitos y la boca. Pues, hombre, sí. Porque no lo había pensado, pero es lo suyo, es lo suyo. Gracias, gracias por el apunte, porque si no se iba... ¡Ay, el muñequito se encara! A ver, aquí... Vaya no hay que suciedad... Vamos a ver... Este, así como manoseado... Vale, aquí... Voy a quitarle esta transparencia. La vamos a dejar aquí, así. El color... Va a ser como más oscuro. Va a dar asiento. Este muñeco ha vivido cosas. Vale. El brillo en la sociedad... Va a ser como más... O sea, va a reflejar menos. Vale, como... Pero en cambio que no tengan ni dura. En vez de hacia adentro, le voy a dar un poco hacia afuera. Pero uno... Así. Vale, y esa suciedad... Pues va a ser también... Aquí... Lo que es la escala... Un poco más... 0,7... Vale. Yo creo que está bien. Los colores los voy a hacer un poco... Les voy a quitar... Aquí... Un poco de... Al azul y al rojo... Es que han quedado como muy eléctricos. Muy bien. El amarillo también... Voy a bajarlo un poco... Un poco más... Así. Perfecto. Bueno, no. El amarillo un poco más... Ahí. Muy bien. Guardamos. Voy a buscar... Si hubiera... A ver... Alguna cara ya hecha... De Legoman... Legoman... Face. Mira, mira. Tenemos aquí unas plantillas... Buenísimas. Buenísimas. Este no puede venir bien. Bueno, aunque ya que lo estamos haciendo clásico... Podríamos coger... Así transparente. Uy, uy, uy. Esto es una maravilla. Ya. Vale. Yo creo que podemos coger... Por ejemplo... Este. Vale. A ver... Un segundo... Minimizo... Minimizo... Y este... Lo voy a dejar... Ahí. Esto no tiene marca de agua... Ni tiene nada, ¿no? Muy bien. Y ahora... A ver si... Me sale bien. Porque esto... Lo que hay que hacer... ¿Por qué? Ay, es JPG... Bueno... Yo creo que con multiplicar... No sale bien. Voy a apagar este momento. Aquí voy a poner... Uno de este tipo... Que sea... Cara... Muy bien. Y este... Lo voy a llevar... Aquí... Le digo que... Menotraica a... Alfa. Y solo para esta sesión. Muy bien. Ahora... Me voy... Color... Color... Negro... Lo hemos hecho al revés... Esto se puede invertir de alguna manera... Muy bien. Muy bien. Que sea para los alfa... Que sea solo para esta sesión... Muy bien. Muy bien. Vale. Ahora... Lo voy a poner así... Muy bien. Ahí. Y esto... Un poco hacia arriba nos ha quedado, ¿no? Ahí. Le voy a dar un poquito de resalte... Como para que salga hacia arriba... En hate... Listo... Cero... Uno... Ahí. Vale. Para que... No sé si se aprecia... Ahí. Que tenga un... Mínimo de... De volumen. Y... Ya lo tenemos. A ver. Con la suciedad... Muy bien. Estábamos aquí. Lo único que decía... Porque ya lo tenemos... Es si añadimos algún detalle más... Alguna... A ver... Legoman... Complement... A ver... Algún pin... Algo... A ver... Vamos a buscar... Camisetas... Personalizadas... A ver si... Tu diseño aquí... Algo... Algo para que tenga la... La camiseta... Hombre... A malas... Sí, sí... Le entró coronavirus al router... Eso es, eso es... A malas aquí tenemos unos cuantos... Así... De este tipo... A ver... Alguna... Alguna... Alguna cosa... Por ponerle... Si no... Lo damos por finalizado... ¿Qué opináis? ¿Hay alguna... Algo que propongáis... Como motivo... Como motivo para la camiseta... O para alguna parte... Mi logo... Ah... Hombre... No... Ah... Lo podríamos poner... Pero no sé... Por si... Mira... Voy a buscar el logo de Lego... Vale... Lego... Logo... Que parece... Un juego de... Vale... Este... Este... Está... Genial... Porque es en... En blanco y negro... Vale... Muy bien... Este lo voy a meter ahí... Le voy a decir... Pues eso... Que sea... Me va a dar como textura... Ahí... En color... Bases... No, no... Venga... Ah... No, no, no... Claro... Esto tendríamos que hacerlo como... Eh... Un fill... Vamos a hacerlo como un fill... A ver... Será... Así... Vale... Aquí... Voy a sacar... El logo este... Le voy a decir que no se repita... Sin repetición... A ver... Sin repetición... Ah, no... Pero... Así no me interesa... No, no, no... Lo vamos a poner mejor como... Como este... Vale... En bruces... Es... Eh... A ver... Que no veo donde están... Aquí... Así... No... Lo vamos a poner como alfa... Y apañado... Así... No falla... Es que había otras formas de insertar... Pero bueno... Por... Por no... Gastar demasiado tiempo... Vale... No... A ver... No... Como lo he hecho antes, que no. Ahora no me sale. A ver, este. Ah, en alfas. Aquí. No, no, yo no lo he puesto ahí. Ah, aquí, aquí. Luego alfa, vale. Este, pues. Alfa, bien. No, pero un tipo de este. Vale, ya sé lo que falla. Un bruces. Basic hat. Vale, y ahora es cuando le ponemos el lego. Aquí. A la forma. Pero lo siguiente sería invertirlo. Voy a guardar como JPG. File, cifar. Un segundín. Vale. Y ahora este. Vale, este sí. Imagen. Mapa negativo. Vale. Y este es el que me traigo aquí. Vale. Y este es el que es un alfa. Y es solo para esta sesión. Vale, vale. Y ya con esto. Vale. A ver. Ahí. Es que lo suyo es que sea cuadrado. Claro. Para. Lo suyo es que sea cuadrado para que no deforme. Pues bueno. Lo dejamos aquí. Si os parece. Ya que estamos. Por no irnos con mal sabor de boca. Lo que voy a hacer es irme aquí al apartado. Vamos a sacar un render. Aquí. En su stance. Vale. Voy a orbitar. Así con un poquito de perspectiva. Vale. El suelo le vamos a decir que. Vamos a ver. Vale. Que use un color liso. Un poco más claro. Que no sea ese gris tan feo. Vale. La sombra esta. A mí no me gusta demasiado. Porque a mí. Para. Cuando son objetos muy de cerca. Me gusta más. Usar. De este tipo. Que son como de estudio. Vale. Que la sombra es como más difusa. A ver. Vamos a darle vueltas. A ver si hay alguno. Un poco más chulo. Así. Estos reflejos me gustan más. Ahí. 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 Se aprecia muy bien ahí. La curva. Y aquí tenemos estas de. De contorno. Que. Que molan mucho. A mí me molan mucho. Cuando hay el. El. El brillo ese de contorno. Eso es. Vale. Vamos a. Ver alguna opción más. Que podemos añadir. Bueno. Efectos de postproducción. Pues. Corrección de color. Bajar un poquito. La saturación. Esto le sienta. Siempre bien. Contraste. Brilla. El diás. No. El diás. Es lo que no hay que tocar nunca. Y lo que siempre toca. Contraste a lo mejor. No. Contraste tampoco. Que aquí. Darle poquito. Ya es mucho. Uno. Sí. Aquí. Uno punto cero uno. Opa. Ahora. Vale. A lo mejor reducir un poco la saturación. Algo así. Muy bien. Profundidad de campo. A ver. Entre que esté y no esté. Un segundo. Así. Un peli. Un peli. Un peli. Glare. Podemos. Bueno. El glare. Simplemente. A lo mejor en este brillito. Se notaba un poco. Pero nada. Mi nieta. Pues hombre. Por supuesto. Un peli. Que siempre. Que siempre está. Oscurecer así un poco por los lados. Yo creo que bien. Tone mapping. Esto es lo que hemos dicho antes. Eso. Eso. Ah no. Exposición y gama. Un poco más de exposición. A lo mejor sí que no venía bien. Ahí. Pues yo creo que ya está bien. A ver. Aquí. Tipo de render. A ver esto como era. Vale. Override. Por 1080. Y ya lo sacamos al tamaño. Bien. Para que me coincida luego con el. Con la cartel. El cartelillo de. De YouTube. Muy bien. Y esto ya es. El número de samples. Lo que quedamos. Ahora está sacando esto de render. Con 10 segundos. Porque. Este. O sea. Es como. Por ejemplo. Ya lo diré. Unreal. O Twinmotion. O Lumion. Que son. Es renderizado en tiempo real. Así que. Los hace. Muy rápido. Porque. Se basa en GPU. Vale. Le vamos a dar por ejemplo. 30. Que calculo un poco más. Vale. 150. Y aquí es. Lo que llegué antes. O 1000 samples. O. O 30 segundos. Vale. Ya está. Pues bueno. Este. Lo vamos a guardar. Lo bueno es que. Lo podría compartir ya directamente. En. Artstation. Pero bueno. Pues. Este va a ser. F30. Muñeco. Lego. 16.9. Para saber que ya tiene la proporción buena. Y. Le doy ahora a guardar. Y. Vamos a verlo. Ahora. A tamaño completo. Que siempre se ve mejor. Y. Bueno. Pues yo creo que. Se ve bastante bien. Pues bueno. Pues hasta aquí. Hoy hemos hecho este muñeco del ego. Y. A lo mejor otro día. Le hacemos complementos. Como sombreros. O. Armas. O bastones. O lo que sea. Como siempre. Muchas gracias. Por. Por llegar hasta aquí. Por tener la paciencia de. La paciencia de. Hay.